Muy buenas gente, bienvenidos a un videito, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Y a un vídeo en el cual voy a comentaros algo que me preguntáis muchísimo y honestamente no sé aún muy bien por qué Supongo que me lo imagino, al final yo soy un huérfano de gachas, juego gacha que me ha gustado, juego gacha que se ha ido a tomar por el culo Y por ello he probado muchísimos juegos de este estilo ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchísima gente viene y me pregunta Oye Katsushin, ¿y qué juego me recomiendas para jugar? ¿y qué juego me recomiendas dar de caña mientras estoy esperando a Black Clover? ¿O mientras estoy esperando a Star Rail? ¿O mientras estoy esperando a inserte juego en el cual salgan los culos del anime que te gusta? Pues bueno, hay muchísima gente que me lo pregunta y siempre hago la misma respuesta Y de hecho, Dragon Ball Legends no entra en este top que siempre recomiendo Ya sabéis que siempre recomiendo tres juegos Seven Dead Sea Grand Cross por encima de todo, me parece el mejor juego gacha que existe, es lo que hay Dragon Ball Z Dokkan Battle, celebraciones espectaculares a pesar de que a mí el gameplay no me gusta especialmente Y Epic Seven por ser, por así decir, el gacha, entre comillas, por lo menos para mí, más completo Con muchísima cantidad de contenido y mucha posibilidad de tryhardeo Sin siquiera ser una IP de anime, ¿no? Porque tengo entendido yo que Epic Seven, ahora vendrá gente y me dirá que no es así Pero tengo entendido yo que Epic Seven, pues bueno, no es una IP de anime, ¿no? Esos tres juegos a mí me parecen los más, los mejores, los mejores que hay actualmente en el mercado Sin embargo, sabréis que a día de hoy estoy jugando muchísimo a Dragon Ball Legends Y por qué me diréis si tanto estoy jugando a Dragon Ball Legends y tanto digo que me gusta Dragon Ball Legends Porque me encanta, no lo pongo en este top Pues bueno, antes de responderos os diré que sí, os recomiendo encarecidamente jugar Dragon Ball Legends Pero sí que es cierto que para mí este juego está mucho más ambientado y mucho más, mejor dicho, orientado al PvP El PvP es una experiencia de juego que no va a ser gratificante para muchísimos jugadores Muchos jugadores de gacha quieren la experiencia de tener un personaje X Que le facilite pasarse un evento o que le facilite hacer X cosa Y poder pasarse ese contenido de forma, entre comillas, sencilla, ¿no? El PvP te va a permitir esto porque evidentemente van saliendo personajes cada vez más poderosos Inserté Gohan Beast, inserté, pues bueno, ese querido Gogeta Ultra Blue, ¿no? Ese tipo de personajes que son extremadamente fuertes y que te van a ayudar a ganar una partida PvP Pero hay que reconocerlo, en este juego la habilidad influye y muchísimo Puede venir una persona con personajes extreme y partirme la cara Porque los errores que se cometen en este tipo de juegos y en este juego en particular La verdad es que son bastante influyentes en la partida, ¿no? Entonces, por norma general, cuando la gente me dice Oye, ¿qué haces sin? ¿Y el Dragon Ball Legends lo recomiendas? Siempre digo que sí, siempre digo que sí Pero con ese matiz de... Si te gusta el PvP, te va a gustar muchísimo más Pero si no te gusta el PvP, quizá te frustras porque Gran parte del contenido, a mi forma de ver, está orientado a ese PvP Y, bueno, llama un poco la atención Sin embargo, y a pesar de que recomiendo encarecidamente este juego Me encanta, para mí el mejor juego de Dragon Ball que hay de móvil Porque, bueno, Donkey Kong Battle, ya sabéis que el gameplay no me gusta especialmente Tiene algunas cosas que me triggerean infinito Me molestan muchísimo Y os las voy a comentar el día de hoy Realmente son dos cosas Podríamos hablar de tres Si queremos ponernos un poco más quisquillosos Y esta última, esta tercera que acabo de añadir justo ahora La estaba comentando justo antes con el chat Porque estoy grabando este vídeo en directo Si os queréis pasar por los directos, pues tenéis ahí abajo en la descripción todos los enlaces Básicamente, este último motivo de por qué el juego tiene sus carencias Y tiene cosas que no me gustan Tiene que ver con el PvP Y es que sí, el juego, evidentemente, al tener PvP Pues requiere de conexión Y muchas veces vais a tener problemas de conexión Ya no os digo vuestras Sino problemas con otras personas Al final te estás enfrentando a otra gente Y esa otra gente puede tener una conexión mejor o peor Y la conexión entre vosotros puede ser mejor o peor Por estos motivos, este juego no está disponible en parte en Latinoamérica Cosa que entiendo, teniendo en cuenta que está basado en PvP Prácticamente al 100% Pero que a día de hoy ya da un poco de rabia Oye, pues bueno Poned servidores más potentes o algo por el estilo Poned, no sé, no sé cómo funciona esto Tampoco voy a ponerme a hablar al respecto de esto ahora mismo Pero sí que es cierto que muchas veces Te vas a encontrar con gente que tiene una conexión muy pobre Véase porque no paga el wifi O véase porque a lo mejor es de una parte del mundo En la que, pues bueno Este juego no está asentado Que se ha tenido que descargar el juego De una forma entre comillas ilegal Y utilizar incluso VPN Lo cual, pues bueno Dificulta bastante la conexión Pero siendo esto un papel totalmente secundario Vamos a pasarnos con las cosas Que sí realmente forman parte del juego Y que no entiendo Cómo pueden seguir así a día de hoy Y comentároslas Quiero remarcar una cosa El juego me encanta El juego me flipa Pero mucha gente me dice Oye, Katsushin ¿Qué juego me recomiendas? ¿Y por qué? Estos juegos tienen una cosa muy peculiar Y es que requieren que estés pendientes de ellos Todos los días Y siempre los he Asemejado a Lo más parecido a un trabajo Supongo que lo hago para sentirme mejor Porque no hago nada con mi vida Y así digo que estoy trabajando, ¿no? Estoy haciendo dailies en un juego, ¿no? Por ello creo que Decidir bien Y tener en cuenta Qué es lo que te ofrece un juego Y qué es lo que no Pues va a hacer que los jugadores Tengan muchas más cosas en cuenta Para decidir si meterse o no Y yo simplemente os voy a comentar Estas pequeñas cositas Que no me gustan del juego A pesar de que me guste muchísimo el juego Pero creo que para una persona Que va a empezar a jugar Son cosas que debe tener bastante en cuenta Lo primero Tema equipamientos, ¿vale? Voy a dejar lo más gordo para el final Porque hay una cosa que me molesta infinito Así que vamos a dejar eso para el final Vaya Tema equipamientos A día de hoy Ha entrado un evento Que a priori facilita La adquisición Y la mejora De equipamientos Dentro del juego ¿Qué es lo que pasa? Estos equipamientos Se mejoran De una forma A mi forma de ver Bastante abusiva Lo he estado compartiendo Por las redes sociales Desde que volví a jugar Y la mayoría de la gente Me da la razón, ¿no? Y es que Si os fijáis por aquí Cada uno de los equipamientos Tiene tres pepitas Estas tres pepitas Englobarán Una especie de De intervalo De estadísticas Que va a ir de un punto A otro Por ejemplo La primera estadística Iría desde el punto Del 10 Que sería el punto más bajo Hasta el punto del 25 Que sería el punto más alto Esta primera estadística Esta primera pepitilla Como se suele llamar por aquí En los Dragon Ball Legends Players Pues básicamente La vas a conseguir Y nunca la vas a poder cambiar Porque viene el equipamiento así Cuando lo farmeas Cuando consigues este equipamiento Va a tener esta estadística Y nunca la vas a poder cambiar Sin embargo Las otras dos pepitillas Se van a desbloquear Después de mejorar el equipamiento Y vas a poder mejorarlas Y vas a poder cambiarle Las estadísticas Todas las veces que quieras Hasta que sea La estadística Que tú vas buscando Que es al final que hago La más alta posible En este caso La ranura 2 del equipamiento Sería de 5 a 10 En ambas estadísticas Y la ranura 3 del equipamiento Sería de 15 a 35 Pues bueno Si nos ponemos aquí Y le damos a volver a mejorar Podríamos ver Y esto es algo que me parece Excesivamente criminal Primero Que consume una barbaridad De recursos Como estáis viendo por ahí abajo Lo que vendría a ser el oro Es bueno Un gasto abismal Pero lo más bestia Es que Al final Cuando estés mejorando Estos equipamientos La mayoría de las veces Que le des a mejorar Que le des aquí A volver a reforzar Ya os digo yo Que la estadística Va a tirar más A la parte baja De lo que es Básicamente el baremo De 15 a 30 O el intervalo Que es de 15 a 30 Que a la parte alta Esto es algo que Me llama muchísimo atención Mira por ejemplo Aquí es una que estaba Bastante cerca del 30 Insisto El lo más alto Es el 35 Y como estáis viendo Me estoy gastando Una barbaridad de recursos De hecho me voy a quedar Sin dinero Por hacer esto Y la mayoría De las estadísticas No se van a acercar Al 30 Ni de lejos O sea es Realmente algo criminal Es algo que no me gusta Nada del juego Y que me gustaría Que arreglasen O que mejorasen Pero honestamente Siendo así Prácticamente desde Mira 27 Está bien Pero no es lo que buscamos Teniendo en cuenta Que el máximo es 35 Pues yo creo que No es lo que vamos buscando Vaya Pero bueno Esta es una de las mecánicas Que no me gustan Pero ni siquiera Es la más fuerte Al final Pues bueno Puedes mejorar Más o menos Tus equipamientos Al final pues bueno Los jugadores que llevan Desde el inicio Tienen esa ventaja Tienen mucho más recursos Han ido farmeando Equipamientos con el tiempo Y al final llevo jugando Dos meses Y evidentemente Pues bueno No tengo tantos recursos O no he ido farmeando Equipamientos con el tiempo Insisto La gente que lleva jugando tanto Pues sí que va a tener Mucha ventaja Respecto a mí En este sentido Pero como veis Me acabo de gastar Prácticamente todo el dinero Y un recurso muy limitado Que son las gomas Lo que estás viendo Por ahí arriba de izquierda Que tengo 970 No porque sea fácil de conseguir Sino porque me he pegado Una farmeada espectacular Pero bueno Es lo que hay Y al final Pues bueno Me voy a quedar Me voy a quedar sin recursos A cambio de tener Un equipamiento Seguramente peor Al que he empezado De hecho sí Porque me he quedado Con 18% estadísticas Y como os mencionaba Tenía un 24% Y la estadística Estaba entre el 15% Y el 35% Pues bueno Me he quedado con un 18% Y no ha habido Ni un solo rol De estadísticas Por encima del 30% Es realmente espectacular Es algo que me llama Muchísimo la atención No sé por qué esto Es así Bueno sí que lo sé Porque así te gastas más Te gastas más recursos Y bueno Requieres más de De lo que es el La mecánica carteril Que tengas que estar pendiente El juego Que tengas que estar farmeando Mucho más Etcétera Pero bueno Al final esto es una mecánica Del juego La puedes conseguir jugando Es simplemente una queja Por quejarse Sin más Pero nos vamos A lo gordo Como veis gente Tengo ahora mismo 21.500 cristales 21.500 cristales Equivale pues No sabría deciros A cuantos multis Al final En la mayoría de los banners Cada 3 tiradas Vas a tener un multi gratuito Y si no es cada 3 Es cada 4 Depende del banner Etcétera Pero según me han comentado hoy Un piti En los banners En los que hay piti Que no lo hay En todos los banners Un piti Rondaría aproximadamente Los 40.000 Y 50.000 cristales Que es una auténtica barbaridad Si nosotros nos vamos A la tienda de este personaje Vemos que si conseguimos 50 monedas Que son 50 multis De pago Que varían entre 500 700 Y 1000 cronocristals Pues podríamos comprar Al personaje base Es decir Con 600 de Zeta Power Que es por norma general Lo que conseguimos O las estrellas Que conseguimos El Zeta Power Que conseguimos Al sacar al personaje Una vez Pues bueno Como os estaba mencionando Necesitas esos 40.000 50.000 cristales Para garantizarte un personaje Que es lo que pasa Cuando pasas de los 20.000 No tienes acceso A los cristales Free to play De las tiendas Es decir Yo ahora mismo De eventos Y tal De misiones Puedo conseguir cristales Si Yo me voy ahora a los logros Por ejemplo De este evento Que activo ahora mismo Este evento de builds Y estos cristalitos Que estáis viendo por aquí Estos 200 Yo podría conseguirlos Los puedo conseguir Puedo completar estas misiones Y al completar esta misión Conseguiré 200 cristales más Para la saca Aparte que también Pues bueno De misiones diarias Del pase de batalla Y tal Iré consiguiendo cristales Sin embargo Hay cristales Hay cristales a los que No vas a poder acceder Cristales que son Totalmente free to play Porque son parte De eventos No los vas a poder adquirir Si nos vamos Por ejemplo A los cristales del COP A los cristales de aquí Si nos vamos Por aquí abajo Veréis Que tengo disponible Para comprar Un total de 200 cronocrystals Que es básicamente No es mucho Pero bueno Son 200 cronocrystals Farmeables Que son free to play Que forman parte De la tienda De este evento Pero No Los puedo comprar ¿Por qué? Porque las tiendas Tanto de eventos Como la tienda De dinero real Está bloqueada Una vez Te pasas De 20.000 cristales Entonces me diréis Cacesín Vas a tener Que Si quieres farmear O sea Perdón Si quieres farmear Si quieres ahorrar Si quieres llegar A esos 40.000 50.000 cristales Vas a tener Que dejarte Por el camino Aproximadamente Y sin exagerar Mucho Unos 5, 6, 7k Cada vez Que quieras farmear Pues diré Si Vas a tener Que hacerlo Es duro De la hostia Y no había visto Algo tan abusivo En mi vida De verdad Os lo digo Totalmente en serio Para llegar al pity Necesitas entre 40.000 Y 50.000 cristales Y el juego Te limita Los cristales Que puedes conseguir A partir de la mitad De esa cantidad Yo no sé Y os lo digo Porque vengo De juegos En los que La comunidad Ha boicoteado Bastantes veces A los jueguitos Yo no sé Como este juego Sigue en pie No lo entiendo La verdad Lo digo Totalmente en serio Porque la única Porque la única forma Que tienes De llegar al pity Es o bien Dejándote Muchas gemas Free to play Por el camino O bien Una vez Te has gastado Estas 20.000 gemas Pasar por caja Amigo Apagar Evidentemente Te puede salir El personaje antes Pero si tienes Que llegar al pity Porque eres un auténtico Desgraciado Apagar compañero No sé Es algo que me llama Muchísimo la atención Y ya os digo Son estas piedras De por aquí Si nos vamos A las piedras De la raid Pues evidentemente Tampoco las puedo comprar Que ahora mismo Pues estas Ya las he comprado Entonces no aparecen Pero las de la próxima raid Tampoco las puedo comprar Entonces me voy a estar dejando Chrono Crystals De 100 en 100 Por ahí Y es algo que realmente Pues Es bastante Es bastante criminal Si te fueras a pensar ¿No? Por lo menos Pues bueno Simplemente Quería comentaros Las cosas malas Que tiene el juego Que tiene muy poquitas Porque el juego Para mí es muy divertido Y para mí Una persona que le encanta Al PvP Es de los mejores Juegos que hay Pero Joder Amigo El amigo Es realmente Espectacular E insisto Quiero remarcar esto Porque hay mucha gente Que me llama hater Hay mucha gente Que me dice Caceshin Es que siempre te estás quejando No me estoy quejando Le estoy dando A mi gente A la gente que confía En mi criterio Que por algún motivo Es unas cuantas Los motivos Que deberían tener en cuenta Y las cosas Que tienen que tener en cuenta Para decir Si jugar a un juego O no Vale Insisto En estos juegos Inviertes muchísimo tiempo Ya no digo que inviertas mucho dinero Que inviertas mucho tal El tiempo es lo único Que no vas a recuperar nunca Este tipo de juegos Requieren mucho tiempo Y mucho sacrificio Mucha atención Yo creo que lo mínimo Es tener en cuenta Es tener en cuenta Los máximos aspectos posibles Antes de empezar A gastar tiempo En un juego De este estilo Vaya Así que Es mi opinión Y evidentemente Es lo que quería comentar Con vosotros Que sea esto Y que tenga estos puntos negativos No implica que el juego No me guste Insisto Me encanta Y esto lo tengo que remarcar Porque hay mucha gente Bastante imbécil por ahí Pero bueno Es lo que hay Nada más Me despido por aquí Dejadme en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis? Sobre todo Me interesa Los Dragon Ball Players Dragon Ball Legends Players Desde la beta O desde cuando sea ¿Cómo cojones Habéis aceptado esto? Es realmente increíble No lo sé Me llama bastante la atención Dejadmelo en los comentarios Vaya No sé Me parece muy curioso A ver qué pasa por esas cabecitas Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chau Chau